Máximo legítimo, amiendo claro Y expónganse a raya, el gurú quitando de en medio a locos que gritan Como peligro en la tal día, rompiéndole el pico Estamos en la hora pico, tipo, no te cruces de listo Desde el proyecto, el legítimo abusador en el micro Ejerciéndolo físico ...como los hombres de América, a los explotados y incendiados de América Y a los despistos de los mejores clientes y los mismos, a mí como la gente de su historia Lo que no puedo callar, en los niños en las calles Lo que no me hace como en la fría, basta ver como los políticos Que no van a ser la esperanza, siempre del país lo que es la viana Lo que no puedo callar, en el mundo de los hospitales Mueve las horas con la iglesia, porque falta medicina Lo que falta en las fiestas, ver como los ricos a los hombres le quitan sus tierras Y ellos trabajan según papel, para que venga a un hijo de la casa Alguien lo detené, un romario de su dinero Que no tiene campo expreso, no puedo callar, los abansos Pero ven, que sigues y vencer, ven que te valente en el sitio Y preso, más de mentirio, que no se va a joder Ven, como la astilla, vende su cuerpo con dinero Ven como la droga destruye, a ver ese dinero Que si no puedo callarte y extrañe, nos pierda más derechos Los que no somos, queremos valor, este es un propio territorio Que no pongo apoyo, y nada, no es otra Los que no puedo callar, es que la policía no va a entrar, no es otra Los que no nos pierda más, los que no puedo callar Los que no puedo callar Los que no puedo callar Que haya poco descuento para la recuperación Los que no puedo callar Que les se advising a nuestros come đến Quiero aguantar a tantos puestos. Yo no puedo callar. UBZ es el infante de lo que no puedo callar. De la producción que viene por ahí. Ahora vamos a un perrita. Con el mano de la mayor. El es aquí, pero vamos a hacer algo que quieras. Si vas a hacer el maja. Es un ruido. Si vas a hacer el maja. No sé lo que me pasa. Pero siempre me pierdes en duda. Si me vas a hacer el maja. Para sentir más de mi soledad. No sé lo que me pasa. No sé lo que me pasa. No sé lo que me voy a hacer en duda. Si me vas a hacer el maja. Para sentir más de mi soledad. Porque la suerte es un ruido. Si me vas a hacer las preguntas. Y cuando las contestas. Me quedan de excusas. Quieres un ruido. Por tu salud. Me acerco a ti. Y no te hagas solo de duda. Y me sentí amor. Cuando me descubras. En una vida. En un bosque. En un seguro. De que siempre. Te llevalé. Si no cambiará. Si me estoy contigo. Porque la suerte. De que siempre. Cuando me descubras. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!